El gobierno de Querétaro trabaja día y noche para entregar a la población un nuevo sistema de transporte público, el Querobús, que a partir de este año trasladará a los usuarios con una visión moderna y eficiente. De acuerdo con datos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, el nuevo sistema de transporte público se desplazará por dos importantes vialidades de la capital queretana, Eje Avenida de la Luz y Eje Constitución de 1917. Con estas obras se habilitan 8.2 kilómetros de vialidad mediante la construcción de la instalación de dos carriles nuevos de concreto hidráulico, fresado de carpeta asfáltica, construcción de un puente vehicular sobre el dren El Arenal, reconstrucción de dren pluvial, reubicación de infraestructura eléctrica y mejoramiento del alumbrado público. Además, la obra contempla la creación de ciclovías para una comunidad integral y más espacios de convivencia y recreación. La obra lleva un avance de 48% y los beneficios son mayor orden vial, seguridad en los traslados, servicio eficiente, estaciones alumbradas y mejor calidad de vida. Se espera que en junio próximo comiencen las primeras pruebas de este nuevo sistema, el cual arrancará oficialmente en octubre de 2017. Con información de Germán Meneses, corresponsal en Querétaro, Notimex.